Hola, soy Kiko Taronjí y tengo que contaros algo que me hace mucha ilusión. Voy a ser el presentador de la gala en la que se entregan los premios de la categoría general del festival de clip-metrajes que todos los años organiza Manos Unidas. Y os recuerdo que tenéis tiempo de mandar vuestros clip-metrajes hasta el día 30 de abril. Así que no lo dejéis todo para el último momento, que luego pasa lo que pasa. Y recuerda, tu punto de vista puede cambiar el mundo.